En sus orígenes el té fue usado como una medicina. Se bebía para aliviar dolores, para curar enfermedades y para recuperar la vitalidad. El té hace muy bien a la salud. Fíjate. Mi nombre es Mariana Muner, yo soy médica nutricionista y además soy sommelier de té. ¿Qué es el estrés? Todo lo que hoy en día llamamos el gran consumo de comida chatarra. Las propiedades principales del té, o lo principal que podemos destacar del té y que hoy en día se habla muchísimo, pero ya pensemos que hace 5.000 años los monjes budistas ya lo conocían y ya sabían, por eso lo llamaban el elixir de la juventud eterna, es los famosos antioxidantes. La variedad de té con mayor cantidad de antioxidantes por excelencia es el té verde. El té verde es, como lo sacamos de la planta prácticamente no sufre ningún grado de oxidación, porque enseguida fijamos, le desarmamos con calor esas enzimas que tiene la hoja que hace que perdamos esos antioxidantes. Entonces los antioxidantes están en estado natural. Cuando nosotros hacemos la infusión, esos antioxidantes pasan directamente a ser consumidos por nuestro cuerpo.